Antes de empezar con el vídeo te agradecería que te suscribieras a mi canal y bueno como no es al lado de la suscripción aparece la campanita activarla para no perderte ninguno de los vídeos, clicar en la casilla y guardar Así es que nada, dentro vídeo Y bueno gente antes de empezar quiero decirles que bueno si el vídeo es muy apoyado pues voy a subir más juegos de Roblox ya que hay demasiado la verdad entonces bueno estos son algunos de los que hay y bueno nada vamos al vídeo Y bueno como están espero que estén muy bien yo soy Gizmo déjenme le doy vuelta a esto Bienvenidos a una nueva serie que quiero iniciar en el canal Espero tenga recibimiento bueno y bueno como pueden ver déjenme le bajo un poco el volumen Ahí, es un game Como pueden ver es Pokémon Go Roblox Sí, Pokémon Go Roblox para la versión móvil Vale, es un poquito digamos peor Porque bueno está todo amontonado, las promociones, el teclado Y bueno vamos a empezar para que vean Vean como está, o sea aparece las promociones aquí Y bueno por arriba vamos a cambiarnos primero al equipo azul porque ese es mi equipo En Pokémon Go ese es mi equipo Vale No tú eres bueno Ok aquí hay latinos por lo que veo O por lo menos de habla hispana O que hablan español pues Y bueno como ven es el juego de Roblox Pokémon Go Pero en la versión móvil donde tenemos la Pokeball Tenemos el globito para subir Y tenemos pues evidentemente la Pokédex En el cual nada más está metida la primera generación Creo yo Creo yo eh No estoy muy seguro déjenme ver Si ven alguna sombra de segunda generación Díganmelo porque Yo que sepa la verdad Hostia está Mewtwo ahí que guapo No si aquí hay segunda generación Muy bien muy bien Está Togepi, Magby LX Si se llama LX Pichu Está Smochu Ipom O sea hay de todo Hay de todo Vale hay Pokés de segunda generación Eso es bueno Eso es bueno Vale Vamos a empezar Vamos a ver si capturamos Algún Poké Vamos a ver cuál es nuestro primer Poké Ya nos van a quitar ese Miao Creo que si es un Miao No lo sé Pero la verdad es que es difícil eh Es difícil Capturar Ah 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 Me lo roban ese Que era Ponita Ah ah No lo atrapó No lo atrapó No lo atrapó No lo atrapó Mierda Mierda Tenemos a un Que era un Ponita Rápidas No lo sé Vamos a ver Se lo quité ese tío Que épico eh Que épico Vamos a ver Ah no era un Ponita De 29 Vale Evidentemente Conforme vayamos Subiendo de nivel Vamos a encontrar Pokés más Fuertes Y pues por ende Ok Vamos a capturar Este Iglybuff Este Iglybuff Muy bien Tenemos otro Pokémon Oh muy bien Vamos bien eh Subimos al nivel 2 You receive One point No sé para qué sirvan Los points Pero Pero quiero ver Si hay algún Si hay algún Pokémon Bueno Por aquí aparece Snorlax Ok Ok Vamos a Vamos a Disminuir esto un poco Porque está muy pegado A la pantalla Oh Hola Eh La verdad No sé Aquí está Vale Es que como que se me pierde El chat Entonces Pues por eso No hay Pokémones Pokémones O sea ¿Por qué ¿Por qué la gente dice Pokémones? No sé si se diga Distinto En otros Países Pero por lo menos Yo que sepa En En lo que es Español La traducción en español Es Pokémon O sea 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 plural O no Es Siempre Pokémon Entonces La verdad No sé No sé por qué Tienen ese Ese vago Pensamiento Lo vamos a subir Aquí a un edificio Ya que es más Joder Joder Y me caí ¿Sabes? Eso es lo peor de todo Aquí de hecho Podemos cambiarle En Settings Podemos cambiarle El El Esta cosa Por ejemplo Deepad Yo creo que me voy a quedar Con ese Porque como que es más Cómodo A mi parecer Este sirve para saltar Aquí yo creo que aparece Un Pikachu Pero Pero no hay O bueno No está ahorita Vamos a continuar Con nuestra aventura A ver si capturamos Algún Pokémon Mejorcito Porque Bueno Un Ponyta Y un Iglybub Bueno Por lo menos Segunda generación Ya tengo uno Por lo menos Por lo menos Así es que Vamos a tratar ¿Qué está haciendo? Se está sacando Una selfie O ese también ¿Cómo consigo El palo Para ser feliz? Que diga El palo Para ser feliz Ok Vamos a ver Si aquí En la playita Hay algo Guapo Guapo Oh guapo A ver Ahorita que Que no tenemos Nada de acción Les quiero hablar De Ya sé que no vienen Al caso Para nada De los Simpsons Springfield Porque Bueno Hace rato que no Hay video De los Simpsons Y bueno ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es? Ah Me lo va a quitar Me lo va a quitar El hijo de perro ¿Qué es un Kakuna? Sí Creo que sí Bueno Me lo quito De todos modos Era un Kakuna No era Gran cosa Eh Bueno Como les venía diciendo Los Simpsons Springfield No han sacado No han sacado actualización Y bueno No quisiera empezar Una serie Que es Es un Onix ¿Eso es un Onix? Oh Sí 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 Que nadie lo vea Que nadie lo vea Es mío Es mío El hijo de perra Es mío El hijo de perra Ven para acá Ven para acá Puñetas Ven para acá Puñetas Sí Tenemos un Onix Y yo creo que es la casa del día Un Onix Porque joder Un Stilix Bueno que aquí no se puede evolucionar Evidentemente Pero No estaría mal No estaría mal Que se pudiese evolucionar Bueno Con lo que seguíamos Los Simpsons No han sacado actualización Por lo cual No puedo Subir Video De los Simpsons Porque pues básicamente No hay nada por hacer Hubo un mini evento Pero la verdad es que no fue así La gran cosa Como para que digas Wow Lo tengo que subir Digo Ese evento ya se había repetido Entonces O ya había salido Entonces como que no convenía mucho Grabarlo y subirlo Porque a lo mejor Ustedes ya lo vieron En otros lados Como por ejemplo En el canal de Tony Que es un canal que sube La mayoría de los Simpsons Ahí hay otro Pokémon No sé que sea Creo que es un Pikachu Creo que es un Pikachu Creo que es un Pikachu Si es un Pikachu Si es un Pikachu Nadie lo vea Nadie lo vea Nadie lo vea Pum Jajajaja Hoy tenemos otro Iglybub Muy bien Muy bien Vamos a capturar Al Iglybub A ver si subimos de nivel Bien Muy bien Oh Oh Un Wooper Un Wooper ¿Y eso que es? ¿Un Charmander? ¿Es un Charmander, tío? Si, es un Charmander Vamos por el Charmander Vamos por el Charmander Primero Pum Jajaja Lo tenemos Jajaja Y ahorita vamos por el Wooper Ya somos nivel 3 Muy bien El Point Les digo como No sé para qué es El Point Hostia Que Wooper más grande Bueno Como seguíamos Con el tema de los Simpsons Eh Les digo No No he subido video Porque no hay nada que subir O no hay nada que ver Que se ve que capturaron ahí Estos tíos No hay nada que ver Nuevo Por lo cual Pues No No se me hace Bueno Subirlo Subir El juego Entonces Por eso Básicamente Y con respecto a la serie De que Íbamos a hacer Sobre Reconstruir Mi Springfield Íbamos a alzar todo Íbamos a acomodar Todo bien bonito Para que se viera Todo guapo Mi ciudad Pues No la puede empezar Hasta que no saquen El siguiente evento Que va a ser Eh Bueno Que salió Hoy Bueno Yo espero Eh Hoy martes Esto lo están Bueno Lo estoy grabando el lunes En la noche Casi madrugada Así es que bueno Espero que salga Eh El martes A temprana Hora Que normalmente se actualizan Los martes A las 2 de la madrugada Así es que bueno No voy a estar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? Oh Es un Poliwrath Es un Poliwrath No Que hijo de perra Que hijo de perra Que hijo de perra Que hijo de perra Oh Me lo ganó Que hijo de perra Este Vamos a escribirle Fuck you Fuck you Ay No me jodas No me jodas Vale Entonces Si no me dejas escribir Vamos a escribirle Eh Fuck you Ok Me lo pone con Con Asteriscos Bueno Con gatos ¿Cuáles asteriscos? Joder O con hashtag Así es que nada Por eso Por ese motivo No he subido Los Simpsons Springfield Y bueno Yo espero pronto subir Porque la verdad Es Es buen juego Lo que pasa Es que no lo actualizan Bien Para poderlo jugar Eh Pues con Con todos los demás Así es que Bueno Quiero Quiero ver Si hay la opción De meternos ¿Dónde está esta Esta cosa? Ok Están allá Si hay la oportunidad De meternos Oh Nos subimos Oh 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 No sabía que se podía hacer eso Eh Les digo Quiero ver si hay La opción De meternos Al A los edificios Donde aparece Dito Porque si no lo saben Dito aparece En El edificio De Acuya Pero Quiero ver Si se puede Hay dos Del team Eh Del team Valor Ok No se puede Pero hay un método ¿Vale? Que es Usando la Pokédex Y empujándose rápido Creo que si era así Ok Ok Si 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 Está funcionando Está funcionando Ok 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 Me estoy cayendo Me estoy cayendo Ok Ya entramos Ya entramos Ya hemos entrado Si funciona Ok Muy bien Ahora el chiste sería Esperar al salgadito Y para salir Pues es básicamente El mismo Procedimiento De abrir la Pokédex Y echar para adelante Creo que Dito Aparece en este Escritorio de aquí Hostia Que nos podemos subir Tú Oh A ver Ya una vez Estando aquí Quiero ver Si puedo entrar Joder Cómo me bota esta cosa Escribiendo Escribiendo mierda y media Ok Ya salimos Ya salimos Quiero ver Si se puede entrar Creo que es en este El de Mew No hay nada No sé En cual sea Creo que si es en este Creo que si es en este Pero no está Mew Y en el de allá arriba Es El de El de Mewtwo Creo que vamos a caer ahí Creo que vamos a caer ahí No No caemos ahí Bueno se está largando mucho Se está largando mucho Este video Por lo cual Creo que le vamos a dejar Por aquí Les digo Como les dije Al principio del video Hostia Que me he quedado Con el palo Tío Como les dije En el video Voy now Wtf Wtf No puedo Bueno Como les dije En el video Bueno Antes del video Si les gusta Esta Miniserie De Roblox Pues Vamos a traer Pokémon GO Roblox Y otros jueguitos Como ya saben Esta plataforma De Roblox Es muy buena No me está pagando Roblox Para hacer esto Ni se lo crean Pero es que Roblox es muy buena La verdad Ok ya me callo Just get a Charmander Ok Ya también capturé uno Hay demasiados juegos Bastante padres De hecho Creo que Me atrevería a decir Que hay uno Parecido al Minecraft Me atrevería a decir Entonces Bueno Si quieren Como saben Hay Minecraft Para móvil Pero En Roblox Estaría mucho mejor Así es que nada Raza Espero que les haya gustado Este capítulo de Roblox Y no me están pagando Lo vuelvo a decir Nada Dejen su like Comenten Suscríbanse Si no les dan Activar la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Que subo Cada dos días Yo sé que Hace dos días Hubo doble video Pues bueno Si les gusta mucho Este tipo de contenido Pues les voy a traer Doble video Cada dos días ¿Vale? Que sería lo mismo Que un video cada día Pero O no sé Nada lo sé Adiós